¿Qué tal? ¿Cómo le va? Habitual saludo de bienvenida. Esto es Universidad Informa. Durante media hora lo vamos a acompañar, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, con media hora de noticias de nuestra institución educativa. Y como siempre, hacemos el adelanto de temas centrales en estos títulos. Forestación en el campus. La comisión permanente que trabaja en la planificación del arbolado público, ultima detalles para presentar el proyecto ante el Consejo Superior. El secretario de Trabajo dijo que la idea es desarrollar esta propuesta desde un abordaje interdisciplinario. La protección de la reserva será un aspecto significativo en la implementación. Caminos que son canales. Es preocupante la situación que atraviesa gran parte de la provincia de Córdoba. El profesor José Cisneros señaló que el caudal de las lluvias finalmente desagota en las poblaciones. Agregó que, en casos extremos, las consecuencias también se perciben en el corte de rutas, como las 158. Caso de rabia. Crece la preocupación en nuestra ciudad ante la detección de la enfermedad en un murciélago que mordió a una joven de 27 años. Desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria Local, enfatizan sobre la necesidad de detectarla. La docente Vivian Martín sostuvo que primero hay que tener un diagnóstico de la patología para conocer medidas a tomar. Empezamos el desarrollo de las noticias sobre fines del año pasado. Dábamos cuenta de un proyecto que había comenzado a gestarse y que tiene que ver con la forestación o reforestación del campus universitario local. Ese proyecto está previsto, se presente el próximo martes en la sesión de Consejo Superior. Esto ya en lo que será el inicio del periodo ordinario del presente año. En primera instancia, el secretario de Trabajo de nuestra institución destaca que la conformación de todo el plan de trabajo es una cuestión interdisciplinaria. La idea es trabajarlo de distintos ámbitos porque este tema requiere conocer algunas cuestiones para poder ser implementados. Por ejemplo, interferencias relacionadas con cables subterráneos o algunas cañerías relacionadas de agua, de cloaca o lo que sea. Y la comisión, si bien va a ser la encargada de proponer cuáles son los trabajos a realizar, va a estar articulada a través de la Secretaría de Coordinación Técnica. Y nosotros desde la Secretaría de Trabajo vamos a hacer aporte de modo tal que nuestras necesidades en relación al ingreso de ambulancias, el ingreso de bomberos y algunas otras cuestiones que estamos necesitando, no interfieran con las propuestas que se vienen desarrollando. La idea es que todo este tipo de actividades se manejen desde todos los lugares donde aparecen necesidades a tener en cuenta. Y la otra cuestión que me parece interesante dejar claro es que el lugar de articulación principal o primario es la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios que es la que maneja toda la información necesaria como para que los proyectos se puedan llevar adelante y se lleven de la mejor manera posible. Bueno, vale la pena recordar que todo el trabajo que está realizando la Comisión Permanente sobre este tema tiene que ver con aspectos centrales que hacen a la propia faceta biológica o ecológica del propio campus y también por allí esto se ve incrementado cuando hay fuertes tormentas que terminan complicando la situación. La refuncionalización, por ejemplo, de algunos estacionamientos, la preservación de lo que es la reserva serán algunos, entre otros, de los puntos sobre los que se va a trabajar. Ya estamos en la fase final. Hoy nos juntamos para terminar de cerrar la propuesta que se va a presentar al Consejo Superior para que sea aprobada y podamos empezar a trabajar en la Comisión de Arbolado específicamente. Va a funcionar con la presentación o el diseño de subproyectos de intervención en algunos lugares específicos. Hablamos de estacionamiento, ver cómo lo refuncionalizamos. También hay mucho hincapié en que todo lo que se haga de las actividades de forestación tiendan a la protección de la reserva en cuanto a ver qué especies ponemos, que no sean invasoras y que se nos transformen en problemas dentro de la reserva. Y cómo vamos a mantener el trabajo diario de los árboles, o sea, el regar, el desyullar, cómo va a funcionar todo eso. Así que, bueno, por ahora es el marco general de la propuesta de armar la comisión para el arbolado público. Dentro de eso, se trabajará con distintos proyectos que se van a ir presentando a la Secretaría de Coordinación para que sean aprobados y se ejecuten. Por su parte, el Secretario de Relaciones Institucionales de nuestra universidad enfatizó que la idea es presentar el proyecto el próximo martes en la sesión del Superior. Tenemos la intención de presentarlo o elevarlo para la consideración del Consejo Superior como una última instancia ya previa a la implementación de las futuras acciones. ¿Ya está definida la fecha de presentación del proyecto formal? Intentamos, vamos a hacer todo lo posible porque como es una última etapa de revisión, de poder estar presentándolo en el Consejo Superior en la primera sesión del mismo. ¿Y cuáles son algunos de los lineamientos generales que se tendrán en cuenta en las distintas intervenciones de este proyecto? Bueno, en realidad eso lo va a ir definiendo una comisión permanente donde están conformadas por distintos especialistas de la temática y van a ir trabajando sobre las necesidades, demandas e incluso las propuestas que pueda acercar cualquier integrante de la comunidad universitaria. Se puede hacer una comisión que va a organizar la tarea, pero no va a ser solamente la comisión la que defina qué cosas hay que hacer, sino que va a ser un espacio de recepción de inquietudes y propuestas para llevar adelante. Intervienen distintas secretarías en esto, como así también distintos docentes de distintas facultades y también personal no docente que tiene, digamos, algún tipo de vinculación con las tareas referidas al arbolado en la universidad. La Secretaría Económica de la Universidad convoca a estudiantes avanzados o graduados a colaborar en un proyecto de desarrollo informático. Será una tarea remunerada de 15 horas semanales. Las inscripciones son hasta el 26 de febrero de 9 a 12 horas. Hacemos ahora la pausa, la primera en la información universitaria. Ya volvemos. La Secretaría Económica de la Universidad convoca a estudiantes de la Universidad convoca a estudiantes de la Universidad 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 de la Universidad. Gracias por ver el video. 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 Bueno, todo un tema este de la erosión hídrica. Los profesores de nuestra universidad que trabajan en el equipo de José Cisneros han hecho una recorrida en los últimos días por distintas zonas del sur de la provincia, algunas cuencas de arroyos. Más adelante en nuestra edición vamos a ampliar respecto a este tema, sobre todo en lo que es la zona del Arroyo de Chajal. Ahora más noticias. Beneficios. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad otorgará 120 becas rentadas para ayudantías de investigación. Están destinadas a estudiantes avanzados de las carreras de grado. Las inscripciones serán hasta el primero de marzo. Hablamos ahora de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad porque para el presente año está previsto continuar con algunos proyectos que ya se venían implementando y además proponer nuevas iniciativas. Con muchas expectativas para este año. Algunas cuestiones que queremos continuar, que queremos darle un empuje mayor del que se le dio el año pasado. El emprendedorismo, como siempre, lo que sería la relación de nuestros estudiantes. Y una vez que se reciban la posibilidad de desarrollo futuro en el ámbito donde está la universidad, es un punto que queremos seguir reforzando. Las relaciones con lo que nosotros llamamos el Gran Río Cuarto, Olver, Las Higueras y el propio Río Cuarto, que queremos seguir fortaleciendo. Hemos firmado unos convenios últimamente. En el área de cultura estamos tratando de fortalecer los talleres, de comenzarlos cuanto antes. Tenemos pensado en marzo ya estar comenzando los talleres de cultura. Vamos a estar participando en el carnaval, acompañando a la murga, mulato mulé, pero además nuestro subsecretario de cultura está trabajando como en la parte de la organización y en la parte de saber quién va a ser la carroza que va a ganar. Así que estamos con muchos proyectos, con mucho desarrollo. Bueno, el PEAN tuvo los talleres verano como un hecho trascendente, con una buena participación, más de 40 participantes. Y queremos largar en vez de en abril, queremos largarlo sobre fines de febrero a los talleres que son los normales que tiene el PEAN. Así que bueno, con muchas ideas, con mucho trabajo y la expectativa de que este año sea muy fructífero para la Secretaría y para la Universidad en general. Bueno, así repasaba el secretario Ducanto algunas cuestiones que tienen que ver con los inicios de este 2016 desde la Secretaría de Extensión de nuestra Universidad. Algunos tópicos que ya han tenido su desarrollo, como por ejemplo los carnavales, otros por supuesto que van a comenzar desde el próximo mes, como está previsto en cuanto a lo que decía con relación a los talleres culturales y también a el PEAN, que respecto de sus inscripciones hemos dado cuenta precisamente en este mismo espacio de noticias. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Último tramo de Universidad Informa. Nos vamos a referir ahora a un caso que de alguna manera ha generado preocupación en las últimas horas, sobre todo en nuestra ciudad, cuando acaba de conocerse que hace algunos días en el macrocentro río Cuartense, en calle 9 de Julio al 900, una joven de 27 años fue mordida por un murciélago que después pudo definirse, diagnosticarse que este murciélago era portador de la rabia. Hablamos con una docente de nuestra universidad, la profesora Vivian Martín destacó la necesidad de poder hacer los diagnósticos respecto de las enfermedades para precisamente después sobre esos datos tomar medidas. En realidad la información que tengo es la información de los medios, por ahí lo único que puedo responder como docente de la universidad es hablar un poco de la situación actual de la rabia en la Argentina. La rabia es una enfermedad tan vieja como la humanidad y uno de los grandes problemas que no puede ser controlada porque existen distintas variables epidemiológicas que condicionan la presentación de casos. La verdad que en este momento, en Río Cuarto, el caso, un caso de un murciélago que muerde a una persona es un caso que nos hace poner en alerta. Acá lo importante en todo caso es tener el diagnóstico que creo que la municipalidad en ese sentido está trabajando muy bien. Lo importante es el diagnóstico para ver qué medidas tomar respecto a esto. Siempre es importante tener en cuenta que es una enfermedad zoonótica, significa que se transmite de los animales al hombre, que es una enfermedad de la que generalmente no se conocen registros o muchos registros de recuperación, es decir, es mortal para el hombre y reconoce de alguna manera la falta de fronteras. Cuando hablamos de rabia, hablamos de una enfermedad regional y la presencia de animales que son reservorios y que pueden estar justamente transmitiendo la enfermedad hace que sea tan difícil el tema del control cuando estamos hablando de fauna y no de animales domésticos. Lo más importante de la rabia es tener en cuenta que se transmite de los animales domésticos al hombre, por eso el principal recaudo es la tenencia responsable de mascotas, hablamos de perros y gatos vacunados. La presencia de este murciélago, aparentemente con rabia, habrá que ver qué dice el laboratorio de referencia del Instituto Pasteur de Buenos Aires, o el SENASA, hasta donde yo sé, escuché en los medios, que había dado positivo en Córdoba, que es el primer análisis que se hace con una inmunofluorescencia directa. Hay que confirmarlo por aislamiento, hay que hacer una identificación con técnicas moleculares. En principio, esto requiere urgente una actividad en foco, de vacunación en foco y el control sobre las mascotas. Ceremonia. El 18 de marzo a las 11 y a las 14.30 horas, en el aula mayor de la universidad, se realizarán los actos correspondientes a la primera colación de grados de este año. Será la número 249 y se entregarán 120 diplomas. Hablamos ahora de la capacitación del cuarto nivel, en este caso en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, porque ha comenzado la inscripción y en algunos casos también el dictado de los cursos en el doctorado en Ciencias Sociales. Tenemos varios cursos previstos, uno cuerpo sujeto de educación, a cargo del doctor Crisorio, de la Universidad Nacional de La Plata. La temática del cuerpo es ahora, hoy en día, muy actual en las ciencias sociales. Hay mucha preocupación por esta cuestión. Hay mucha teoría. También hay muchas carreras en la facultad que están implicadas en esta problemática. Por supuesto, las carreras de educación física, también educación. Bueno, y todas. Creo que va a haber muchos interesados. Después tenemos una sobre movimientos sociales en la Argentina contemporánea, a cargo del doctor Antunes. También la temática de los movimientos sociales, de los conflictos sociales, del trabajo por el cambio social que hacen los movimientos de la sociedad civil, es otro tema muy actual. Bueno, después tenemos para los alumnos que están cursando los posgrados en la facultad, el taller de tesis, específicamente los del doctorado. Y tenemos uno en junio sobre filosofía de la técnica que va a estar a cargo del doctor Mario Sela, también de nuestra facultad, igual que el doctor Antunes. También otro tema actualísimo. Así que convocamos a la comunidad universitaria y a los interesados de la ciudad a participar de estos cursos que por supuesto son abiertos. Tienen que inscribirse en la Secretaría de Postgrado de la facultad. Pero la actividad más pronta que tenemos es la apertura de las inscripciones y vamos a recibir todos los materiales para las inscripciones de los interesados desde el 20 de marzo al 7 de abril. Así que, si bien las inscripciones son continuas, tenemos una ficha para la recepción del material de los interesados y estamos dispuestos para las consultas también en la oficina 21 de la Facultad de Ciencias Humanas. Llegamos así al final. Le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!